Lego Batman es una película spin-off de su antecesora Lego Movie Esta película girará en torno hacia el personaje más cool y más badass de DC Comics Pero... ¿Es en realidad una buena película? ¿Vale la pena ir a verla? Pues vamos a averiguarlo ¡Comencemos! Bueno, de entrada les cuento que yo tuve la oportunidad de ir a ver la película antes de su estreno Estuve ahí en la Premiere y todo Lo cual esto se agradece, pues así yo les puedo dar mi opinión para que ustedes sepan si vale la pena ir a ver la película o es otro fracaso de Warner Bueno, para empezar, la verdad es que yo quería ver la película en inglés O sea, los trailers en inglés se veían súper divertidos, súper cómicos Las voces quedaban con los personajes súper bien y todo Pero bueno, me tocó ver la película en español Y la verdad, vaya sorpresa que me llevé Pues sí, el doblaje latino que le hicieron a esta película estuvo súper bien Realmente lo disfrutas y creo que le pusieron ese toque que solo los latinos entendemos Muy bien, Warner, con ese doblaje, muy bien Ahora, yendo al tema de la película, voy a hablar específicamente para los fans de Batman Es que Dios, se les va a hacer súper genial Porque pues sí, a pesar de que no nos presentan a un Batman oscuro y violento O sea, por varias razones, es una película de Lego Este Batman que nos presentan sigue siendo súper cool, súper vara, sigue pateando traseros por ahí Y lo mejor es que el carisma que le pusieron encaja perfectamente con el personaje De hecho me atrevería a decir que tomaron el carisma de Deadpool y se lo metieron a Batman En conclusión, el personaje que nos presentaron es muy bueno Créanme, no los decepcionará Pero bueno, obvio, eso no es todo Aparte de que nos presentan a un Batman súper gracioso, súper cool Nos ponen cada referencia por ahí para que nosotros la estemos buscando O sea, si no estás riendo, estás viendo una pelea súper épica O si no estás viendo unas referencias Ya sean a los cómics, a las series animadas o a películas antecesoras En conclusión, la película es súper divertida, súper entretenida Y es lo que los fans siempre han querido por los siglos O sea, Warner, neta, dile a los guionistas de las películas animadas Que te ayuden, aunque sea un poco, con los guiones de las películas live action O sea, ven lo que se consigue con un buen guion Hasta Rotten Tomatoes les dio calificación de 100% Pero bueno, yo sí les recomiendo que vayan a ver esta película Sean o no fans de Batman La película es para todas las edades Los pequeñitos se quedan sorprendidos Y los no tan pequeñitos dirán ¡Wow! Y de verdad, tienen mi palabra En ningún momento se van a llegar a aburrir Bueno, sí hay partes en las que vas a decir ¡What the fuck! Pero son partes cortas Dudo mucho que vayan a salir de la sala diciendo ¡Qué mala película! Les aseguro que pasarán un muy buen rato Aparte, el mensaje que te transmite la película está muy bueno ¡Vamos a derrotar al Guasón! ¡Nos vamos en un viaje de familia! ¡Puedo usar mi disfraz también! Para suerte nuestra, dejaste tu disfraz ¡Roncer! ¡Oh, no! Por debajo de la ropa Es perfecto Pero bueno, como siempre Esta es mi humilde opinión Si tú ya la viste Cuéntame en los comentarios ¿Qué tal te pareció? ¿Te gustó o no te gustó? Y si aún no la has visto Pues, ¿qué esperas? De mi parte eso es todo Suscríbete al canal Para más contenido como este Regálame un me gusta Para que me animes A seguir haciendo este tipo de videos Y que compartas el video Me ayudaría muchísimo Y bueno, nada Nos vemos en la próxima ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Gracias, Batman! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.